Música Poder compartir con el servicio aeropolicial de la Policía Nacional la entrega por parte de la compañía Aravás de un nuevo helicóptero que se suma a la flota que ya tiene este servicio. Como resaltaba hace unos momentos, este servicio fue creado hace 20 años y apenas hace 10 años tenía dos aeronaves para abastecer y servir a todo el país. En 10 años, es decir, en este gobierno se han aumentado a 12 aeronaves entre helicópteros, aviones y avionetas. Eso da una muestra de la apuesta que ha hecho el gobierno nacional en equipar, en capacitar y potenciar este servicio de la Policía Nacional que no solamente tiene que ver con combate a la delincuencia común, organizada, sino y principalmente con un servicio comunitario a la sociedad ecuatoriana como rescates, como traslados de heridos, de pacientes de áreas alejadas de los centros urbanos, especialmente de nuestra Amazonía. Muy complacidos tenemos una nueva aeronave en reposición a una de las aeronaves que tuvo un infortunio hace meses atrás. Es una aeronave de la empresa Aravás, cuyas características son traslados de aeromédicos, patrullajes, de acuerdo a las necesidades nuestras.